Miembros de Bomberos Unidos de diferentes partes del país se reúnen en la Academia Nacional de Bomberos para participar del Seminario Périto de Investigación de Causa y Origen de Incendio, que tiene como objetivo que los bomberos proporcionen información eficaz del origen, causa y circunstancias de los siniestros que afectan al país. De estaciones de bomberos del interior del país, como los jefes de pelotones del interior del país, tengan dominio del peritaje de incendio, que lo hacemos siempre en coordinación con los hermanos de la policía para determinar causa y origen. Sabemos que un incendio tiene una fuente de calor, tiene un foco de incendio, tiene foco de combustión y eso tenemos que dominarlo todos los bomberos para determinar con exactitud los peritajes, las causas y los orígenes de los incendios. Este tipo de seminario se realizó en coordinación con la Policía Nacional para que todos dominen acerca del tema de peritaje, si se pueda asegurar un mayor beneficio en la población, generando un clima de seguridad y satisfacción propicio. Verdad, para fortalecer los conocimientos, capacidades de nosotros los bomberos en esta nueva etapa, ya que tenemos ahora 209 delegaciones, en las cuales tenemos que realizar un mejor servicio para la población. Y es ustedes que estamos avanzando con esto que es ahora la investigación de incendios, dando siempre un mejor servicio a la población para poder encontrar las causas y origen de nuestras investigaciones. Además, esta actividad fue conformada por 25 compañeros que son jefes de estaciones y pelotones de diferentes departamentos con el objetivo de que todos los miembros estén totalmente capacitados para cada una de estas situaciones que tienen que ser solucionadas de forma profesional y efectiva. Con imágenes de Agenorobando, informó para Crónica TN8, Mario Sánchez.